...de la ciudad y estas cuestiones, ha ocurrido un hecho, un hecho preocupante, grave, la muerte de un chico, usted estuvo acompañando, digamos, a la familia, ¿qué opinión tiene y qué análisis tiene? Bueno, yo creo que he acompañado a la familia en el velorio, estuve hablando con sus tíos, abuelos, con su abuelo, con su madre, bueno, con amigos, bueno, quedamos también, encontrarnos el próximo lunes en el municipio, cuando pase un tiempo prudencial, obviamente, como parte del duelo de la familia, creo que es un hecho muy preocupante, es un hecho que se origina por malas políticas de Estado que vienen de muchos años de esta provincia, y que, bueno, tenemos que irlas reviviendo de a poco, los chicos hoy tienen un contexto social distinto al que era nuestro, muy distinto, yo podría decir que yo soy un chico de la calle, y los problemas que afrontan tanto los chicos como la familia, como el Estado, como la escuela, son muy distintos, estamos trabajando en el tema de la seguridad, creo que la seguridad es el primer tema importante que tenemos en la organización, hoy se está discutiendo de todo el mundo, vamos a avanzar con el comando, con el centro de operaciones en el edificio de la Alameda, vamos a avanzar con las cámaras, y a poco, bueno, también vamos a avanzar con la, el municipio se va a empezar a inmiscuir, digo, en el tema de la seguridad, junto con el ministerio del gobierno, y bueno, estamos desejando 100 chicos para que hagan guardia ciudadana, así que bueno, de a poco creo que también, bueno, habrá que hacer foros de seguridad en los barrios, hay que incluir, yo creo que la inclusión tiene que ser muy buena por el tema del deporte, ya la semana que viene inauguramos la segunda canchita barrial que va a estar en el sur de la ciudad, y bueno, vamos a inaugurar, si yo quiero, hasta filiando 6, y creo que bueno, hay que trabajar mucho en el deporte y la cultura para sacar a los chicos del flasquero de las adicciones. Ahora, licenciado, la posibilidad de la reunión, digamos, con los familiares del Chico Centeno el próximo lunes, es una especie de contención, de escucharlos. Bueno, esto va a ser yo en la ciudad en la cual yo soy el intendente, o sea, fuimos para seleccionar el gobierno, fuimos con también parte del caminete, y bueno, es importante saber, ayer el ministro del gobierno, lo que recibió a los padres, saber, este, de la propia opinión del padre, de los familiares, de la situación, ¿no? Yo creo que acá hubo, por lo menos hasta que las investigaciones nos determinen, un descuido de la policía judicial, ¿no? Esa es la gran pregunta que se hace, ¿no? Porque hasta ahora se habla de que hubo llamados y que no se ha acudido. A mí me parece que, por eso yo no soy un experto, pero me parece que la policía judicial no está funcionando, o sea, me acuerdo un tío mío que ya falleció, me decía que fue a la policía, le dijeron que no, que tenés que ir a la policía judicial, cuando llegó a la policía judicial, que era porque le estaban robando algo en tu propiedad, en la finca, le dijeron que tenés que traer la escritura, porque si no, no podías hacer la denuncia, mientras tanto ya le habían robado todo, o sea... Mucha gente se queja de lo que... Yo creo que la policía judicial se necesita un debate muy profundo, yo no soy un experto, tampoco está en la órbita nuestra, o sea, está en la órbita de la corte, y será una discusión de la corte, pero es indudable que más allá de que el contexto social y los problemas que tenemos todos, tanto la corte, como el gobierno provincial, como el gobierno municipal, y como todos los ciudadanos son distintos, pero también nosotros tenemos que adecuar nuestro funcionamiento, o sea, nuestras instituciones, a la realidad que tenemos hoy, que es muy compleja, porque estamos inmersos en un mundo complejo, ¿no? Muchas gracias, Intendente. Muchas gracias.